Amor, amor juguetero, manita Se acomoda su pollera gris, en su mejilla una lágrima cae Ella me abraza tan fuerte que sabe que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña, por las noches me besa y me abraza Entre su cuerpo y de estrellas estallan, cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor, en mi cama Y sueña, que sabe que mi cama está ocupada Estoy soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor, me sacude hasta el alma Ya son las doce y me tengo que ir Y va llegando la parte final Ya no hay carroza ni príncipe azul Se queda sola con su soledad Sabe que en casa espera mi otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña, con las noches me besa y me abraza Cuando su cuerpo y de estrellas estallan, cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor, en mi cama Y sueña, que sabe que mi cama está ocupada Estoy soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor, me sacude hasta el alma Y sueña, y sueña Por las noches me besa y me abraza Cuando su cuerpo y de estrellas estallan Cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña, que sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Estoy soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor, me sacude hasta el alma Porque el dolor, me sacude hasta la noche ¡Suscríbete al canal! Gracias.